Música Momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy Señores, ella es actriz, locutora, consejera de belleza, escritora venezolana Ha protagonizado novelas en el exterior Bueno, es una persona que nosotros vamos a pasar un día excelente con ella Bienvenida, Laura C Música Oye, el tema del día de hoy son las mujeres y la búsqueda del poder El Príncipe Azul ¿Ya tú encontraste tu Príncipe Azul? Sí, me lo encontré mi Príncipe y me lo mandaron en un avión Lo conocí en un avión ¿Ah, sí? Por ahí venía de Ohio, yo venía de Miami y veníamos a Venezuela ¿Él estaba en Ohio? En Ohio, estaba en Ohio Pero Laura o no estaba? ¿Crees en los Príncipes Azules? No, sabes que no creo Una de las cosas, estoy escribiendo un libro, lo voy a lanzar, si Dios quiere, el año que viene Una de las cosas que hablo en el libro es que las mujeres, sobre todo en Venezuela Tenemos el concepto, yo viniendo a las telenovelas, de que el Príncipe Azul va a llegar en esa carroza Eso es mentira, completamente Y después de que te casas y empieza la convivencia, es como que el Príncipe Azul se derritió Cuéntame algo Laura, ¿qué consejo de belleza debe hacer toda mujer? ¿Qué consejo es típico de Laura y que tú lo dices todo el tiempo y lo tienes publicado en tu página? Bueno, uno de los consejos que yo siempre doy, que a pesar de todas las cosas que podemos comprar Es utilizar lo que tenemos en la cocina para hacer tus propias recetas de belleza Siempre las cosas de la cocina Sí señor, lo que tú puedes comer también te lo puedes untar en el cuerpo Ahora te voy a dar un consejo muy fácil de hacer todas las mañanas Te levantas en la mañana y en ayunas, te vas a tomar medio vaso de agua tibia con un limón exprimido Eso va a hacer que tú limpies todo tu cuerpo de todas esas toxinas Y como vienes a dormir, cuando vas al baño vas a limpiarlo todo y es la mejor manera de empezar la desintoxicación ¿Qué bueno que el limón, que la gastritis, que la acidez? Bueno, te quiero contar que otro remedio para la gastritis, aunque no lo creas, es una cucharada de vinagre de manzana Porque el ácido con el ácido pega y entonces quita la acidez ¿Alguna rutina en específico que cumple Laura al levantarse, antes de acostarse? ¿Qué hace Laura? Un consejo de belleza que no lo dejas de hacer nunca Yo hago de todo, yo trato de hacer de todo lo que pueda Pero algo que no falle en la mañana o antes de acostarte Antes de acostarme, lavarme la cara, quitarme el maquillaje con aceite de olivo Con eso me quito el maquillaje de los ojos, con aceite de olivo Y siempre echarme un hidratante en la cara a base de aceites Me gustan mucho los aceites de almendra, eso es una rutina que nunca dejo